Ahora este se llama el tambor Buenos dias, si Señor Los Tánte� bandados Vamos a la venga suename el tambor Vamos a la venga suename el tambor Vamos a la venga suename el tambor Vámonos a la venga, suename el tambor Mueve la mano, mueve la mano Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Y la cintura, y la cintura Alza la mano, baja la mano Mueve tu cuerpo, y la cintura Suename el tambor, suename el tambor Vámonos a la venga, suename el tambor Yo no soy político, baila mi disco Yo no soy político, baila mi disco Dame mi tambor para moverme la mano Dame mi tambor para moverme el cuerpo Dame mi tambor para mover la cintura Suename el tambor, suename el tambor Vamos a la venga, suename el tambor Lle vega, suename el tambor Vamos a la venga, suename el tambor Vas a la venga, suename el tambor Vamos a la venga, suename el tambor Ay, cómo mueve la cintura La cabeza en los pies En cuanto el mundo está bailando Mira como lo besa Y como mueve la cintura Tú lo puedes hacer ¡Ven a tal! Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Y la cintura Y la cintura Alza la mano Baja la mano Mueve tu cuerpo Y la cintura Suéreme el tambo Suéreme el tambo Vámonos a la verga Suéreme el tambo Suéreme el tambo Suéreme el tambo Vámonos a la verga Suéreme el tambo Vámonos a la verga Suéreme el tambo Vámonos a la verga Suéreme el tambo Yo mozimar Vámonos a la verga Suéreme el tambo Vámonos a la verga Suéreme el tambo Desde Colón A Chiriqui Desde Chorrera La capital Sí Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Y la cintura Y la cintura ¡Gracias! ¡Gracias!